Manten tu posición Muerde el espacio entre sus ceros La pósfera los prometió Y el síntoma son sus desvelos Sueños del mismo colchón No hay censura entre los dos Llegó la imaginación Se fue el tiempo No es una acción Es un momento Y deja de pensar Es un momento No es una acción Es un momento Es un golpe Entre dos mundos Soberanos Soberanos Manten tu posición Manten tu posición El síntoma son sus desvelos Sueños del mismo colchón Y el síntoma son sus desvelos El síntoma son sus desvelos El síntoma son sus desvelos Sueños del mismo colchón Sueños del mismo colchón Se fue el tiempo Sueños del mismo colchón Sueños del mismo colchón Se fue el tiempo Sueños del mismo colchón Sueños del mismo colchón